Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Martes de Misterio. El día de hoy les traigo uno de los casos más terribles, controversiales y escalofriantes y es el asesinato de dos jóvenes argentinas, María José Coni y Marina Menegazo. Bueno, como en todos los Martes de Misterio voy a contar todos los hechos, luego voy a pasar a darles las conclusiones oficiales y al final vamos a hablar de algunas hipótesis que se han tomado pero que no han sido confirmadas. María José Coni de 22 años y Marina Menegazo de 21 años decidieron hacer un viaje y conocer la costa ecuatoriana. Decidieron específicamente quedarse en Montañita. Por si acaso algunos de ustedes no son ecuatorianos les voy a explicar más o menos qué es Montañita. Montañita es un balneario muy popular de la provincia de Santa Elena. Más o menos queda a tres horas de Guayaquil en carro. Ellas estaban en Montañita, tenían amigos argentinos, paseaban y para mantenerse ellas vendían ensaladas de frutas y hamburguesas. Esto es algo que también normalmente lo hacen los jóvenes extranjeros que visitan las playas ecuatorianas, que se pongan a vender algún alimento. Con esto logran pagar su hostal. Ahora, ellas estaban alojadas en un hostal en donde se cobraba 10 dólares la noche por un cuarto. Ellas compartían el cuarto, entonces les costaba 10 dólares la noche, o sea 5 dólares cada una. El día que ellas tenían que regresar a Argentina, Mendoza, ellas tenían que hacer el siguiente recorrido. Primero tenían que ir de Montañita, coger un bus e ir a Guayaquil. De Guayaquil iban a irse a Lima y de Lima iban a coger el avión que las llevaría a Mendoza, Argentina. Ahora, la dueña del hostal cuenta que las jóvenes por la mañana estaban recogiendo todas sus cosas y ella les preguntó a las chicas, ¿Vendieron todo? Y ellas les dijeron, sí, vendimos las hamburguesas y las ensaladas de frutas, ya nos vamos ahí. Entonces, ella le preguntó, ¿Y tienen dinero? Sí, sí, claro, tenemos el dinero acá. Entonces, una de las chicas llamó a su mamá y le contó que ya iban a salir. Ahora, lo que les voy a contar son detalles o sí que se han ido recolectando de varios testigos. Ellas llegan a una barra y en esa barra, ojo, ellas no tomaron nada. Una barra es donde venden cerveza, licor. Entonces, ellas llegaron pero estaban afuera de la barra. Entonces, dicen que una de ellas, que Marina, estaba así como media, o sea, como asustada, como preocupada y estaban con los presuntos, bueno, ya fueron declarados los asesinos de estas jóvenes, Segundo P y Eduardo D. Dicen que ellas estaban con ellos dos y que estaban hablando. Entonces, la señora se acercó y les preguntó que qué les había pasado y que ellas les habían contado que les habían robado. Entonces, estaban por eso preocupadas. Cuando se descubre el cuerpo de las chicas, porque ellas las encuentran en una zona de montañita bien alejada, las encuentran embaladas, en un charco. Cuando encuentran ellas, o sea, los cuerpos de las muchachas, porque las habían ya reportado desaparecidas, querían primero saber cuál era el móvil de aquel asesinato. Si había sido el robo, la violación, no sé, la venganza. Ustedes saben, todo asesinato tiene su móvil. Entonces, el abogado, la defensa y la fiscalía decidieron hacer todas las pruebas pertinentes, recoger declaraciones de testigos. Una de las testigos apunta a uno de los guardias del balneario, Segundo P. Segundo Ponce era un hombre muy conocido en montañita y muchas de las personas que hablaban de él decían que era una persona muy buena, muy tranquila, que ayudaba a resolver casos, que si alguien se sobrepasaba, él defendía. O sea, era una persona, al parecer, muy vista en la comunidad. Era una persona que, primeramente, era el llamado a cuidar de las personas porque era la seguridad de montañita. Al parecer, ellas decidieron irse con él en un taxi. Pararon un taxi, también hay la declaración del taxista. El taxista cuenta que estaban cuatro personas, estaban las dos chicas y dos hombres. El otro hombre era Eduardo D., alias El Rojo. Este señor decide irse con las chicas, se sube al carro. Las chicas dicen, el taxista cuenta, les preguntaron si veía a las chicas que estaban nerviosas, si estaban asustadas, si estaban sonolientas. Pero dice que no, que ellas estaban muy tranquilas, que inclusive subieron sus maletas en la parte de la cajuela, en la parte de atrás del carro, se sentaron las dos en la parte de atrás y El Rojo se sentó adelante con el taxista. Ahora dice que las chicas iban todo el tiempo en su celular, iban ahí entre ellas conversando y que El Rojo iba, o sea, no hablaba con ellas. El de la seguridad, como les digo, cerró el taxi y les dijo que se fueran. Él no se fue en ese taxi. Ahora, a continuación, se determina que Segundo P. fue el autor de los asesinatos, porque uno de los testigos afirma que fue a prestarle un triciclo. Le prestó un triciclo como a las 11 de la mañana. Y dicen que como a las 2 de la tarde, lo vieron que andaba con unos bultos en ese triciclo. Se presume que en ese triciclo llevaba a los cuerpos de María José y Marina. Pruebas de ADN apuntan a Segundo Ponce, como el violador de una de las chicas, de María José Coni. A Marina Menegasso no se le pudo encontrar ADN por el estado de descomposición de su cuerpo. Entonces, cuando ya le formulan los cargos y el día del juicio, a continuación voy a hablarles del juicio para que, basados en el juicio, poderles redactar lo que los acusados dijeron que había pasado en la casa. Al parecer, Segundo Ponce cuenta esta historia. Recordemos que él cambió su historia tres veces. Al principio, él dijo que realmente habían habido, que los violadores habían sido unos colombianos. La segunda vez acusó a otra persona, a un argentino, y la tercera vez fue cuando confiesa lo que les voy a contar ahora. Al parecer, esta es la oficial, por todas las pruebas coinciden con lo que él dijo. Él cuenta que las chicas habían sido asaltadas y no tenían dinero para regresarse a Guayaquil. Y con engaños, él les ofreció quedarse en su casa y luego llevarlas a Guayaquil. Ellas accedieron a hacer eso, entonces se fueron en el taxi con el rojo. Cuando llegan a la casa, dicen que el rojo estaba pasado de copas y Segundo Ponce también estaba pasado de copas. Segundo decide proponerle a María José Coni tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. En ese momento, él le acesta un golpe y ella cae. Al parecer, ese golpe fue contundente para su muerte, fue un golpe mortal. Y automáticamente el rojo acesta otro golpe a Marina, pero ella no muere. Ella queda simplemente sin poder moverse, pero escuchó todo lo que le hacían a su amiga. María José Coni, después de haberle asestado el golpe, fue violada. Se encontraron ADN y fracturas y moretones alrededor de sus partes íntimas. Marina Menegazo todo el tiempo estuvo escuchando lo que le estaban haciendo a su amiga. Y fue uno de los motivos por los que le dieron la sentencia máxima que se le puede dar en el Estado ecuatoriano a estas dos personas, a estos dos individuos. Porque no solamente las violaron, las asesinaron, sino que también causaron estrés. Fueron unas personas muy crueles al hacer esto. Cuando llegan, cuando terminan de violar a María José Coni, con un arma cortopunzante, le acestan seis cuchilladas a Marina Menegazo. La última es la que la mata. Atraviesa la tráquea, la columna vertebral, hasta la médula. Después de este atroz crimen, estos dos individuos deciden embalar los cuerpos y llevarlos a una zona que pensaron ellos nadie las descubriría, las chicas. Esto fue todo lo que pasó, lo que ellos cuentan que había pasado. Pero la fiscalía descubre que las chicas nunca fueron por voluntad propia. Ellas fueron drogadas y al parecer esta droga hizo que ellas fueran más dóciles y aceptaran todo lo que estos señores les dijeron que hicieran. Voy a recalcar lo siguiente. En la escena del crimen, se encontraron no solamente ADN de estos dos individuos. Se han encontrado ADN de otras personas más que posiblemente estarían involucradas. En agosto, estos dos individuos reciben 40 años de cárcel por el asesinato, violación y todo este crimen atroz que cometieron. 40 años, la pena máxima que se le puede dar a una persona en Ecuador. Tres meses después, el 16 de noviembre del 2016, la fiscalía, el fiscal, detiene a dos personas más, supuestamente también involucradas en este asesinato. Y son dos policías. La familia, cuando se hizo el juicio y se condenó a estos dos individuos, la familia siempre supo que este crimen no fue perpetuado solamente por dos personas. Que tuvieron que haber habido más personas involucradas en este crimen, pero que entre ellos se habían tapado todo. Y ahora, el 16 de noviembre del 2016, se descubre que estas dos personas eran policías. Uno fue liberado, uno fue liberado, se le levantaron todos los cargos, pero el otro coincide con el ADN, porque al parecer, en el cuerpo de María José Coni, no solamente estaba el ADN desde el segundo P, había otro ADN, que no fue confirmado en ese momento, pero que ahora están en investigaciones. Todo esto es lo que, según registros oficiales, yo les puedo comunicar. Son cosas que yo les puedo contar porque fueron probadas. Ahora, les voy a contar todas las hipótesis que se manejan o que se han dicho y todas las hipótesis que también, inclusive, cuando yo vivía en Guayaquil, en ese tiempo que yo estaba en Guayaquil, fue muy sonado este crimen. Todo el mundo se sentía muy consternado, enojado. ¿Por qué? Porque mi país es un país que abre las puertas a los extranjeros. Somos unas personas muy amables con el turista. Y que pasara esto nos indignó muchísimo a todos los ecuatorianos. Nosotros como ecuatorianos nos sentíamos muy enojados por este crimen. Y se llegó a decir que había gente poderosa que estaba involucrada en este crimen. Muy poderosa. Y que lograron inculpar a estos señores, a El Rojo y a Segundo Pé. Que Segundo Pé, al parecer, sí fue autor, porque se encontró ADN de María José Coni. Pero El Rojo, al parecer, la familia sigue diciendo que él no es el culpable. Y Segundo Pé, al final, quiso desvincular al Rojo de ese asesinato. Pero al final los dos fueron acusados. Pero ninguno de los dos culpó a otras personas. Eso fue un secreto que ellos se quedaron. No se saben si alguien muy poderoso les ha pagado a ellos para que no culpen a más personas. Pero definitivamente la familia está muy segura de que ellos dos no son los únicos culpables. Que hubieron más personas que fueron partícipes de este terrible crimen. Ahora, la justicia ecuatoriana no solamente actuó sola. También vinieron peritos de Argentina, de Colombia, que pudieron determinar que las dos hayan sido drogadas para que estuvieran más dóciles, más tranquilas y que hicieran lo que ellos quisieron. Bueno, 28 testigos fueron partícipes del juicio. O sea, 28 personas. Y todos apuntaban a Segundo Pé y a Eduardo Dé. Bueno, este crimen fue un crimen que ha sacudido definitivamente el Ecuador, Argentina, y en dos familias quedan destrozadas. Es terrible, la verdad, muy triste. Y es indignante realmente ver cómo pueden existir personas así. Y en este video me voy a permitir decir lo siguiente. Las chicas no eran personas confiadas. No eran así ustedes de que, ah no, que las chicas capaz eran así, le gustaba confiar en todo el mundo. No. La misma dueña del hostal comentó en sus declaraciones que las chicas tenían amigos de Argentina, pero ellas siempre los recibían en el lobby. Nunca dejaron pasar a nadie al cuarto. Eran unas chicas muy serias. O sea, eran alegres, conversaban, pero eran muy serias. Entonces, hay que recalcar eso. Montañita recuerda a estas chicas como chicas alegres, muy buenas, sencillas, humildes, de corazón muy bueno. Y al final tenemos que recordar eso de ellas. Y por lo menos se ha hecho parte de justicia porque yo sí creo que este crimen no solamente fue perpetuado por dos personas, tuvieron que haber habido más personas, pero la justicia es grande y si no hay justicia aquí en la tierra, allá en el cielo va a haber, va a haber justicia. Bueno, este ha sido el Martes de Misterio. Les he traído esta historia muy triste, la verdad. Cuéntenme, déjenme saber qué ustedes opinan de este caso. Si saben algo más, si ustedes viven por montañita y supieron o escucharon algo, pueden dejar en los comentarios, pueden aportar un poco más a este video. Todas las fuentes, toda la información se las voy a dejar en la cajita de descripciones. Ahí ustedes podrán ver videos de noticieros ecuatorianos, de diarios ecuatorianos, en donde dan todo este tipo de información por si quieren saber más del tema. Espero que les haya interesado este video. La próxima semana les voy a traer otro caso también sucedido en Ecuador. Y sí, gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Pasen bonito. Chao.